Ahora sí, una denuncia ciudadana se hizo en el INE en contra de Margarita Sarabia, la directora general de la Lotería Nacional y dueña de las estacas en el estado de Morelos. Esa misma que trae campaña en todo el territorio estatal con espectaculares, rutas, redes sociales, movilización de personas, mítines, pendones en postes, lonas y mucho más. Esa campaña más o menos entre unos 7 y 10 millones de pesos es lo que se dice que cuesta, pero la funcionaria pues evidentemente lo ha negado. Tal como lo ha negado Claudia Sheinbaum en las ciudades de México diciendo que no tienen ni siquiera conocimiento de dichas campañas. Hágame el favor, eso es lo que molesta, que nos quieran ver la cara de tontos. Le aseguro que usted le pregunta al Víctor El Güero Mercado que también tiene una pre-campaña por todo el estado de Morelos y lo va a negar. Más allá de que digan que son distintos, usted puede constatar que son iguales o que son peores. Las preguntas son las mismas. ¿Quién está pagando esas campañas millonarias? 7 de Margarita, 7 o 10 de Víctor y los millones que también le están metiendo a Rabin andan más o menos en total como en unos 30, 40 millones de pesos. Que bien podrían invertirse en el estado de Morelos. Cheque usted los datos y después los analiza. Y hablando de analizar, el que nos sorprendió fue el almirante Guarneros diciendo que en el 2023 en Morelos las cosas van a estar más calientes y la inseguridad se va a dejar venir con todo. La pregunta almirante es, si ya lo sabe, ¿por qué no hace nada? Argumenta también que son 14 grupos criminales los que operan en el estado de Morelos. Antes eran 10, habían agarrado a 7 y les faltaban 4, tal como lo dijo Cuauhtémoc Blanco el año pasado. Entonces quiere decir que ahora ya son más personas o más grupos delictivos los que trabajan en la tierra de Zapata. Háganme el chingado favor, cada día estamos peor. Ah, y también dijo que seguramente muchas campañas en el 2023, 2024 para elegir a gobernador en el estado de Morelos, presidentes municipales, diputados, senadores y todo lo que se le ocurra, posiblemente estarán financiadas por la delincuencia organizada. ¡Qué inteligencia del almirante Guarneros! Pónganse a trabajar, si ya los detectaron, hagan algo. Pero la pregunta les va, ¿no se estarán refiriendo a las campañas que todos estamos viendo? La de Víctor, la de Margarita y la de Rabin. Ahí se los dejo, yo soy Roberto Figueroa, bye y bueno. Y otra vez, antes de irnos, el Güero Mercado acaba de ser removido de su cargo, ya no es más secretario de Movilidad y Transporte, ahora es coordinador de asesores del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Un premio todavía más grande sin hacer nada. ¿Quién sabe si tendrá la posibilidad de andarse traseando en todos los eventos públicos junto al Cuauhtémoc? Lo que sí es seguro es que dejó un mugrero en el transporte público de nuestro estado. Más caro, más mugroso, más inseguro, más violento y cada vez, cada vez peor. Eso es lo que quiere el Güero Mercado Cuauhtémoc Blanco para el estado de Morelos. Cheque nada más a quienes están apoyando. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.